Estás en el programa El Poder de Tus Creencias con Gabriela Ochoa Padilla, mentora energética y psicoterapeuta. Transforma tus creencias para volverte poderosamente creadora de tu destino. Te espero todos los viernes en punto de las ocho de la mañana para que transformes tu vida y logres lo que tú deseas. Muy, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a este su programa El Poder de Tus Creencias con Gabriela Ochoa. Esa soy yo. Y bueno, espero que tengan un viernes extraordinario. Hoy es viernes y la verdad es que es cierre de semana en donde todos podemos ver qué hemos hecho. Fíjense que tengo el maravilloso hábito de yo hacer un recuento en la semana. Recuerden que siempre voy a estar empezando con algo que yo hago, a ver si les sirve a ustedes. Y cuando yo hago un recuento de la semana, de hecho llevo hasta una bitácora, no crean que no, lunes, martes, miércoles, y veo mis logros y veo mis áreas de oportunidad. Y aquí es en donde yo te quiero comentar que pues hemos de cambiar el 1% mejor. Cuando vemos que un día anterior algo no pasó, algo no hice bien para el otro, para mí, o me aporte con la pareja un poquito diferente, o conmigo, o con mi hija, o algo está pasando, es donde yo hago el cambio. Digo, ok, esto lo necesito modificar. Claro que es en una observación nosotros. Si alguien nos puede decir, verdad, decir, oye mamá, oye fíjate qué, me he sentido con esto diferente y nosotros podemos observarnos, pues eso también es de una gran, gran ayuda para ayudarnos. Porque recuerden que siempre que nosotros apoyamos, ayudamos a otra persona, nos estamos ayudando también a nosotros mismos. Y no es que sea por conveniencia, es que de verdad, de verdad, todos somos uno. La vibración, la energía funciona siempre. Y como siempre digo, que lo que damos lo recibes de regreso multiplicado. Entonces imagínate que cuando nos damos a nosotros bien, damos a los otros bien, pues eso también regresa multiplicado. Y créeme que se hace un dharma. Hay dharma arriba y hay karma. Y digamos que el dharma, porque ya voy a empezar a hablar acerca de lo que es el programa de hoy, que tus palabras son la manifestación de ti mismo. O nuestras palabras son la manifestación de nosotros mismos. Así es como lo encuentras en Orbe, porque ahora ya vamos a estar transmitiendo por Orbe, ya no por Promoestéreo. Orbe y Promoestéreo es la misma empresa, pero ya me vas a encontrar por Orbe, 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 ¿qué con I? Orbe guión pro. ¿Eh? Orbe guión pro. Orbe guión pro. Así es como nos encuentras, que es la lía que voy a estar subiendo a mis redes sociales y a ustedes que también me están escuchando y por WhatsApp se los he compartido. Así que cuando nosotros, cuando nosotros, esperenme tantitos, que aquí se movió la cámara, una disculpa. Cuando nosotros estamos en una frecuencia de dar, de aportar al mundo, de ayudar, bueno, también hay que saber con quién y en dónde, esto nos viene multiplicado. Y es lo mismo, porque es una vibración. Acuérdense que nosotros y todo es energía. Por lo tanto, como todo es energía, todo es una vibración. Y toda vibración es una información. Así que cómo vibramos es la información que tenemos. Y no se trata de que luego me dicen, ay, Gaby, es que estoy vibrando abajo y entonces voy a traer, no, a ver, espérame, 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 ¿no? Nosotros necesitamos primero observar cómo estamos vibrando y a partir de aquí qué es lo que estamos haciendo con esto. Es la única forma de que nosotros podemos transformar, crear cosas diferentes. Pero si nosotros nos la pasamos negando, la vibración que tenemos o lo que acabamos de hacer es que cómo hice eso, es que estoy vibrando en baja energía, es que esto y lo otro, y nos estamos recriminando, pues, ¿qué crees? Cada vez más te vas para abajo. Lo que nosotros necesitamos hacer es elevar esta energía, subir lo que escuchamos. ¿Qué música escuchas? ¿Escuchas música de drama? ¿Música de victimización? Sin ti me muero y no puedo estar sin ti y yo que creí que contigo. Y entonces estás escuchando toda esta música, pues, es lo que entra directo a tu inconsciente, a tu subconsciente. Ahora, si nosotros estamos escuchando música positiva, escuchamos cosas alegres, escuchamos cosas que nos nutren, que escuchamos cosas que nos ayudan a elevar la energía, porque sí, créanme, que es una ayuda. Nosotros no podemos con todo. Lo de afuera también nos viene a ayudar, pero nosotros elegimos qué escuchamos y qué no. Yo elijo mi estado, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy escuchando? ¿Cómo me estoy comportando con las personas? ¿Cómo me comporto con la pareja? ¿Distante o me acerco? Si me comporto distante, pues, ¿qué crees que va a pasar en el otro? Pues, no se va a querer acercar. O no va a querer ir. O, bueno, te habla igual que tú. Es decir, porque lo que damos recibimos. ¿No te gusta lo que recibes? Perfectamente. Entonces, fíjate lo que estás dando. No te gusta lo que recibes, ve lo que das. ¿Quieres recibir bonito? Pues, ¿qué hay que hacer? Dar bonito, ¿no? Así de simple. Si la vida no es tan complicada, ¿eh? A veces creemos que, ay, qué complicaciones. Y no. Y a partir de lo que nosotros damos y lo que nosotros recibimos, más bien de lo que tú das, es como tú te manifiestas, como tú te expresas, como tú piensas lo que tú eres. ¿Exacto? Y lo único que ocurre es que no todos venimos ya superiluminados y en el Nirvana y ya nada me mueve. Sí, hay gente que llega, pero yo siempre creo que todos los que estamos aquí en este planeta, tenemos temas a resolver. Porque si no, imagínense, llegamos y ya no tenemos nada que resolver. Pues, qué flojera. No, pues, ¿ahora de aquí qué hago? Ya sé todo lo que va a pasar. Ya sé que esto, lo otro, así soy, así me quedo y ya no resuelvo nada. ¿Dónde está el movimiento? ¿Dónde está tu crecimiento? Porque, ¿sabes? Nosotros venimos aquí a crecer, a hacernos responsables. ¿Qué es la responsabilidad? Lo he dicho varias veces, responder ante cualquier cosa. Y nuestras palabras también son nuestra responsabilidad. ¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Podemos decir a veces cosas que no sentíamos y no queremos, por supuesto, pero aquí es en donde viene la inteligencia emocional. Tenemos que regular nuestras emociones, respirarlas y no irnos como caballos desbocados a decir y despepitar no sé qué cosas y dañar al otro. Porque, miren, pues a mí sí me han dicho, ¿no? Y yo estoy muy atenta ya en esto de que hablo y a veces hablo y puedo sentirse el otro como agresivo o como algo así, que no es mi intención bajo ninguna circunstancia, pero lo estoy observando. Digo, tampoco uno puede funcionar para el otro, ¿no? Porque entonces dejas de ser tú, te mimetizas, ¿dónde está tu individualidad? Pero sí, sí podemos observarnos y ver qué estamos haciendo. Ahora también, si la otra persona no te comenta nada, pues tampoco te lo vas a dar cuenta porque eso está en el inconsciente. Entonces, por eso les digo que lo padre es que también vengan y nos digan y tomo lo que sí para mí y tomo lo que no es para mí, ¿eh? Porque hay mucha gente que viene a manipular, ¿no? A querer que tú cambies y nada más estés actuando para el otro y entonces ahí ya empiezan los rasgos narcisistas y empieza el codependiente y muchas cosas así. Pero bueno, lo que te quiero decir es que nuestras palabras, pues son lo que nosotros somos. Y nosotros vamos, mira, las palabras tienen una vibración. Si nosotros quitamos todos estos juicios y todos estos significados que le ponemos a las cosas, podríamos decir que solo son. Y cuando vemos una manifestación de lo que nosotros somos y hemos dicho, entonces podemos ver qué pasó, qué vibración estoy generando. Si yo tengo, por ejemplo, un trabajo, si tengo una pareja, si mis relaciones, si tengo un conflicto, ¿ok? Tengo que ver qué vibración estoy generando yo. No importa el otro porque al final el otro también tiene su responsabilidad dentro de un conflicto. Pero a lo que voy es qué vibre yo y si sobre eso puedo mejorar, lo mejor, ¿ok? Pero necesito darme cuenta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Viendo mis resultados. Es lo que me, cuando me hicieron la entrevista de cómo vencer el miedo a ser nosotros mismos, es lo mismo, es una vibración. Entonces, yo te invito a que hagas un recuento de que observemos cómo hablamos. Porque de verdad, a veces lo que decimos no es lo que queremos. Estamos tan metidos en tal vez la victimización, en tal vez la negatividad, en tal vez el querer que otro nos venga a resolver, en tal vez el querer que alguien nos salve. Que en vez de nosotros dar pasos hacia adelante para nosotros generar una buena sincronicidad, un buen ritmo con mi pareja, un buen ritmo con el universo, un buen ritmo conmigo mismo, porque miren, todo tiene que ver con ritmos, ¿eh? Todos tienen un ritmo porque es una frecuencia. Entonces, hay ritmos que son súper acelerados, que yo digo, espérate, espérate, vas muy rápido y te vas a estrellar. Hay ritmos que son muy lentos, que digo, no, pues no estás avanzando, ¿no? ¿Qué acciones debo de tomar? Y hay ritmos que son constantes. Yo siempre digo, paso a paso y sin parar. No tenemos que correr porque nos vamos a caer y nos vamos a resbalar. Pero tampoco tenemos que quedarnos atrás y con tantos miedos avanzando, con tanto miedo. No, no hago esto, no me comprometo, no le digo que la quiero, no me cambio de trabajo, no. Entonces, vamos con esa vibración y es lo que pienso y fíjense que es lo que hablo. Y aquí está nuestra manifestación. Así que, si yo quiero que algo se manifieste, ¿cuántas veces has escuchado que digas? No lo digas, no lo digas porque se te sala, no lo digas. No, bueno, hay que saber a quién se lo decimos, ¿no? También, porque también hay personas que vibran en envidias, hay personas que vibran en muy baja frecuencia que lejos de poder impulsarte y ayudarte, pues te quieren hundir. Entonces, pues esas personas, es más, que ni estén en mi vida, ¿no? Pedimos al universo que no estén. ¿Por qué? Pues porque esas personas son las que limitan el crecimiento. ¿Por qué? Pues porque ellas no crecen. Nada más es por eso, porque les mostramos que podemos crecer, que se puede desarrollar uno mejor y las personas no están listas o no desean dar esos pasos. Eso es todo. Y aquí es donde nosotros podemos estar observando continuamente qué ritmo llevo y hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces, si nuestras palabras son la manifestación de lo que somos, tiene que ver con toda nuestra energía, tiene que ver con toda nuestra vibración. ¿Qué ha pasado que a veces dices, híjole, es que esta persona no me late, no me vibra, me da mala leche, no hay algo que no? Ok, bueno, no es tu vibración, no están haciendo match, digamos que no hay un buen equilibrio. Ahora, hay una persona que te puedes decir, híjole, es que con esta persona, siempre que estoy con esta persona me siento bien, me siento en paz, estoy contenta o contento, me nutre, ok, pues yo también tengo que aportarle a esa persona, porque si no el universo te va a quitar de ahí. Y tú solito te vas a ir o tú solita te vas a ir, porque si tú no le aportas a una persona que a ti te aporta, no estás en equilibrio. Entonces, en automático la energía te va a botar. Vas a hacer algo que sabote la relación, vas a seguir haciendo tus programaciones, porque no estás listo para aportar a alguien que sí te aporta. ¿Por qué? ¿Qué crees cuando aportas? ¿Por qué? ¿Qué crees si le empiezas a decir? Yo sí tengo personas que conozco conmigo que cuando me empiezan a aportar cosas lindas, que me empiezan a decir cosas, padre, oye, qué padre, estás enfocadísima, me encanta tu trabajo. Me empiezan a aportar, yo me siento muy bien. ¿Pero qué crees? Pues yo también les aporto. Pero también he conocido personas que me empiezan a aportar, no, sí, y de repente se callen, como si no estuvieran haciendo algo padre, como creyendo que si tú le aportas al otro, el otro se va a elevar en el ego y se va a sentir mucho. Ese es la proyección del otro. El otro se haría, el otro es lo que haría. ¿Sí? Estas personas que no aportan, que no te dan, que medio te quitan, que porque medio te dan y luego medio te quitan porque crees que entonces ya se te va a subir el ego, son personas que piensan eso y hablan así. Son personas que tienen el ego demasiado inflado y esas personas, pues no, no vibran bien. No van a vibrar bien porque no pueden dar, ¿ok? Entonces nosotros nos tenemos que colocar en qué lugar estoy. ¿Tengo una pareja? ¿Qué me aporta? Esto hay que hacerlo constantemente. Tenemos que hacer un recuento y tenemos que sentarnos con la pareja o en donde yo. Y la pareja puede ser pareja novio, pareja esposo, pareja papá, pareja es de dos, punto. Hijos, pareja, pareja. ¿Qué aporta? ¿Qué no? ¿Qué estoy dejando de hacer? Porque sí es un trabajo arduo, pero también nos volteamos a ver desde qué vibración estoy yo relacionándome. Desde la dependencia emocional. Miren, es muy padre recibir. O sea, todo el mundo me dice, Gaby, es que si suelto la dependencia, ya no tengo que recibir nada de mi pareja, ya no necesito la ayuda, ya no, 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 no. Claro que es lindísimo y lo vamos a recibir porque es lo que nosotros necesitamos. No vamos solos con el mundo, ¿no? Pero a lo que yo me refiero con esto es cómo me relaciono. ¿Quiero siempre recibir? Pues entonces no voy a aportar. Son estas personas que te digo que a veces están aportando. Oye, Gaby, qué padre, estás súper enfocada, lo puedes hacer súper bien, te felicito. Y de repente, mueran silencio y ya mejor ya no quieren hablar de eso. Y no te aportan realmente lo que están pensando, sino empiezan a cambiar cosas. Digo, yo tengo una gran ventaja porque al final pues me puedo dar cuenta de todo esto. Pero pues hay gente que no, ¿no? Y dice, pues, ¿qué le pasó a esta persona, no? O sea, estaba aportando padre, estaba elevando la energía del lugar de mí hasta de él mismo o de ella misma. Y de repente no. Pues es gente que vibra en baja frecuencia, ¿ok? Hay que saber a quién le aportas, por supuesto. Pero si te estás restringiendo con la pareja, si te estás, ¿qué haces ahí? Si yo me restrinjo con la pareja en aportarle, pues es porque no quiero que crezca o no le tengo confianza o creo que lejos de ayudar, lo va a usar en mi contra, pues la verdad es que yo te invito a que trabajes en tu interior porque traes muchos temas, muchos temas de desconfianza, traes seguramente un área de traición, traes seguramente algo que no te está dejando fluir y esa es la vibración y las palabras que das. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos, necesitamos hablar desde un lugar de empoderamiento. Esto lo estoy haciendo muchísimo porque no se crean. Por supuesto que lo estoy trabajando en mí y lo estoy observando muchísimo en mí. Porque si yo hablo de empoderamiento para mí, no quiere decir que yo no empodere al otro. Si yo me empodero a mí, puedo empoderar al otro. Si yo no me empodero a mí, pues ¿cómo voy a darle al otro algo? ¿No? Cuando te dicen, recuerdo que estaba hablando yo en la vez pasada con mi pareja y me decía, no, bueno, es que tú eres experta en esto, es que tú sabes. Pues sí, pero yo estaba metida en un tema fuerte, ahorita ya no, estoy resolviendo afortunadamente. Y cuando me dijo eso, dije, no, pues no, ahorita no. O sea, como diciendo, ayúdame, ¿no? Y sí, claro que me aportó y claro que me ayudó. Gracias, gracias. Gracias por eso, corazón. Gracias. Pero al final, quiero decir que no siempre nosotros podemos con todo, porque también, digo, si soy psicoterapeuta, soy sanadora, estudié las sendas del chamán, todo esto para poder hacer y darles a ustedes lo mejor, mentora cuántica, todo esto para poder darles a ustedes en terapia, en talleres, en cursos, lo mejor para que ustedes se desprendan de todo lo que han aprendido y vuelvan a reaprender a ser ustedes mismos, porque eso ya somos. Así que nuestras palabras no se empoderan o construyen o destruyen. ¿Tú cómo te caracterizas? Y yo te voy a contar algo importante, o sea, yo tengo una relación con mi papá difícil, difícil, en donde estoy ya tomando decisiones importantes para mí, pero ya me estoy empoderando en esa relación. No quiere decir que porque estoy desempoderada y me estoy desempoderando en todas. No, estoy empoderándome en esa relación, pero desde un lugar sano. Es decir, lo estoy trabajando en mi interior, desde mi inconsciente, desde por qué, cuál es la razón por la que yo quiero seguir en una situación en donde a mí me lastima, me genera sufrimiento, me genera impotencia. En vez de construirme, me estoy como quitando, destruyendo como qué necesidad ante el sufrimiento. Entonces, todo esto lo tenemos que valorar, ponderar. ¿Y qué creen? Cuando nosotros decidimos cambiar de lugar, modificar, empoderarnos, salir de la victimización y todo eso, tenemos forzosamente que movernos del lugar en donde estamos. Y no nos gusta. Y nuestras palabras no lo dicen. Es que yo ya quiero salir de esto. Es que yo necesito ya vibrar en otra frecuencia. Y yo digo, ok, las palabras no lo es todo. ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? Entonces, cuando nosotros hablamos, nos tenemos que escuchar. No es el otro, soy yo. ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque todos, absolutamente todos sabemos qué queremos. Todos lo sabemos. A ver, yo quiero bajar de peso, pues, ¿qué tengo que hacer? Y lo dije, creo que el programa ha pasado. Yo quiero bajar de peso, necesito aprender a ir con una nutróloga y aplicarme. Yo quiero tener una relación padre con mi pareja. Yo sé qué es lo que necesito hacer, porque lo he hablado con él o con ella, porque he hecho acuerdos, por muchas cosas, y yo sé que los tengo que cumplir. Porque yo sé que si sigo cayendo en las mismas áreas que caía antes, la relación se va a ir para abajo. Yo lo sé. Él lo sabe y todos lo sabemos. Yo también sé cuando no me siento a gusto en un trabajo. Yo también sé cuando no me cae bien cierta comida. Yo también sé qué es lo que tengo que hacer para que eso ya no me pase. Yo también sé cuando tengo que trabajar en mi interior y no lo hago y no me estoy atendiendo a mí. Entonces, yo te pregunto, ¿qué estás hablando? Yo te pido que te observes. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué estás solicitando? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué no estás atendiendo para lograr lo que tú quieres? Yo quiero ser una súper emprendedora y quiero lograr y quiero invertirlo ahorita al negocio porque pues ahorita estoy medio mal y todo. Pero, ¿qué crees? No, pues me voy a ir de vacaciones. Me voy de vacaciones y no me importa ese dinero que tenga que invertir ahí. Ya cuando llego a ver qué hago, pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos priorizando? ¿Quiero irme de vacaciones o quiero crecer mi negocio? Quiero, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué necesidades estás tú? Porque miren, si se fijan, casi la mayoría de las personas, y sobre todo pasa esto en pareja, hablamos del otro. No, es que yo me observo a ver el otro qué hace, a ver el otro cómo dice, a ver el otro cómo me trata, a ver el otro, sí, es importante, yo no digo que no. Ok, ¿ya te cansaste de ver al otro? Ok, todo lo que estás viendo en el otro generalmente tiene que ver contigo. Todo, generalmente, no digo que todo, porque si es grosero, violento, verbalmente o violento con asma, no, tienes que salir de ahí. Pero me refiero a que siempre es hacia el otro, y si el otro cambiara, y si el otro hiciera, y si el otro tronara, no, 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 yo no puedo hacer que el otro cambie. Puedo solicitar acuerdos, puedo hablar, puedo decir cómo me siento y cómo está la relación, y él puede decir o ella, sí, claro, lo voy a hacer, no sé, y tú tienes que observar si lo hace o no, porque ahí te das cuenta qué tan comprometido está con la relación. Si realmente le interesas, o le interesa estar en esta relación, le va a meter energía, le va a dar cosas lindas a la relación. ¿Cuesta? Pues claro, porque nadie nos lo enseña. Pero imagínense que nosotros venimos para no saber, para que no lo sepamos todo, o sea, es decir, que vayamos aprendiendo también. Sé qué tengo que hacer y ahora tengo que aprender cómo hacerlo, ¿ok? Porque si no, no evolucionaríamos, pues, ¿para qué viniste? ¿A no evolucionar? ¿A no crecer? ¿A no estar? Pues, ¿para qué venimos? Lo que necesitamos es dar pasos hacia adelante, dar pasos hacia adelante, porque sí, como dicen, todos somos uno y todos estamos conectados, pero los que están arriba nos van jalando en nivel de conciencia, ¿no? Nadie es más, nadie es menos, simplemente hay niveles de conciencia en donde uno va aportando y va creciendo. Por eso cuando uno tiene cierto nivel de conciencia, uno aporta, uno da, uno suma, que es lo que me encanta, sumar, dar, aportar. Sí, y puede, y también tengo mis partes donde también me enojo, también todo, ¿no? Y tengo mis áreas de oportunidad y tengo mis amigos, coaches, psicólogos y todo, donde a veces hablamos y pum, pa, 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 ¿no? Nos reímos, pero también a veces nos decimos ciertas cosas que nos llegan hasta el área y decimos, ay, caramba, esto lo tengo que transformar, ¿no? Y pues eso es padrísimo, eso es padrísimo, porque cuando uno ya está comprometido en hablar de una forma positiva, en vibrar de una forma positiva, en seguir ritmos de una forma positiva, lo que necesitamos es modificar nuestro interior y nuestra subconscientización de una forma positiva. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del otro, ¿qué es lo que estás queriendo que te dé el otro? En tu inconsciente hay una intención, inconscientemente. Yo hablo del otro porque quiero que cambie, porque yo lo que necesito es qué, que me dé eso que yo no me puedo dar, ¿ok? Fíjense cómo las palabras manifiestan. Entonces, como tú manifiestas que el otro quieres que te dé amor, por decirte, y vuelvo a repetir, es que como me preguntan esto, sí es importante recibir amor del otro, sí, sí, sí. Eso es importante, pero estoy hablando en el sentido cuando queremos que el otro nos venga a dar todo, ¿no? Quiero que me ame, quiero que me quiera, quiero que me voltee a ver, quiero aprobación, quiero, 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 y jalo, y jalo, y jalo, y jalo. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? A ver, piénsenle tantito. ¿Qué estás manifestando a ti mismo con esto? ¿Qué creen? Piénsalo. Creo que es muy importante que lo tomes en cuenta porque la mayoría de las personas siempre están exigiendo. Si tú estás, si tú exiges, sobre exiges al otro, si tú exiges al otro te estás sobre exigiendo a ti. Si tú solamente quieres que el otro te dé y recibe, y si no recibes, entonces tú manifiestas con tu voz enojo, manifiestas con tu voz dependencia, manifiestas con tu voz lo que tú necesites victimizarte, entonces tú te estás poniendo en una posición de, ¿de qué? Exacto, de carencia, de carencia, de dependencia. Pero si yo me puedo amar, voltearme a ver, y miren, por ejemplo, ahorita mi pareja se va de vacaciones, si me invitó y todo, se va. Pero por eso les ponía ese ejemplo. Yo, ahorita, mi prioridad es elevar mi negocio, invertir en algo. Me encanta. Si yo me voy con él, ese dinero destinado, pues ya no podría haberlo invertido en, a lo mejor necesito una computadora nueva para el negocio, a lo mejor necesito pagar más para que el negocio crezca, etcétera, etcétera. ¿A qué prioridades? ¿No hubiera encantado? Ay, claro, pues estar con él, padrísimo, la familia, esto, lo demás, pues sí, claro que me hubiera encantado. Pero no es ahorita, no es mi momento en esta ocasión, podría ser después. Pero imagínense, y así lo manifesté, en este momento no, pero después puede ser que sí, y hasta lo dijo, pues después se van a abrir oportunidades, padrísimo, pues que se abran, pero al final lo que yo te quiero decir es, cuando yo me responsabilizo, tomo responsabilidad de lo que yo quiero hacer, tengo que moverme del lugar. Pues sería muy cómodo haberme ido de vacación, sería comodísimo. ¿Pero qué crees? Decidí no. Y eso no quiere decir que él no se va, pues él se va con su familia, sus hijas, su prima, su hermana, él va con ellos, y está padrísimo. Pero lo que te quiero decir es que, esta independencia, es padre, en donde uno puede tomar decisiones, y seguir hacia esa decisión, y hasta el otro te puede apoyar, y ayudar, llega un momento que te puede decir, oye, pues cuánto te falta, yo te lo pongo, oye, no te preocupes por esto, o no hay problema, yo voy, tú te quedas, pero pues igual te aporto, o igual no, o igual sí. Es decir, todo esto que nosotros manifestamos y hacemos, va a tener una consecuencia. Imagínense, si yo no le hubiera dicho que no. Les pongo este caso tan simple, pero hay casos más complicados. Si ahorita estuviera incómoda, la verdad, y no por ir, porque pues estar con él y todo, pues padrísimo, y hasta yo le dije a mi hija, en algún momento, oye, pues nos alcanzas el viernes, si es que no nos regresamos antes, ¿no? Pero la verdad es que no, yo no me sentía con esas ganas, porque ahorita estoy viendo gente nueva, que va a entrar nueva para el negocio, gente nueva, entonces, pues todo eso son ajustes, y fíjense que a partir de que estoy en esos ajustes padres, ya para crecer, pues se me han abierto oportunidades, ha llegado, pues mucho más personas, mucho más pacientes, etcétera. Entonces, siempre creo que cuando somos inteligentes en lo que hablamos, decimos y manifestamos, el universo es nuestro socio, quiero que lo vean así, es nuestro socio, yo hablo algo y el universo actúa, es que es impresionantemente mágico, pareciera magia o milagroso, yo sí creo en la magia, en los milagros, vamos a llamarlo así, porque, porque de verdad a veces funcionan las cosas tan rápido, tan rápido, que dices, wow, ¿es en serio? Gracias, pero eso quiere decir que estás haciendo las cosas de una forma armoniosa, amorosa, estable, y no estás dañando absolutamente a nadie, ok, y esto es lo más importante, porque imagínense que alguien se va de vacaciones y llega aquí muerto de hambre y no tiene ni para apagar la luz, ni para irse al cine, ni para tomar un café, ni para comprar comida, pues ahí estás pagando la consecuencia de tu vibración, de tu manifestación, entonces, lo importante y lo interesante es, prioriza a ti, para poder hablar desde una manifestación, cuando yo me priorizo a mí, puedo priorizar a mi pareja, porque cuídense que nadie puede dar lo que no tiene, si yo no tengo eso integrado en mí, yo no puedo priorizar a mi pareja, entonces, miren, las personas que son muy inseguras, que no están priorizando afuera a los demás, porque creen que entonces ellos pierden lugar, yo te digo, ¿cómo hablas entonces? ¿cómo estás manifiestando tu palabra? Necesitamos hablar, necesitamos decir lo que queremos a gente, que confiamos, para que se manifiesten las cosas, si yo solamente lo pienso, y no lo hablo, no se va a manifestar, porque no lo estoy extrayendo, no lo estoy sacando de mí, para que lo tome mi energía, para que lo tome mi aura, y entonces se manifieste, ahora cuando yo lo digo, hay cosas que suceden rapidísimo, y hay cosas que tienen un ritmo y un proceso, porque al universo le cuesta trabajo, le cuesta, pues está buscando, espérame tantito, dale chance de moverse, o sea, yo ya manifesté, quiero ser, quiero ser exitosa, quiero ser, soy rica emocionalmente, soy rica en relaciones padrísimas, amorosas que me suman, soy rica en economía, mi negocio va en prosperidad, doy lo mejor, siempre doy energía de valor, siempre doy información de valor, fíjense como estoy manifestando con la palabra, estoy aquí en un programa de radio, me encanta aportar para ustedes, ojalá les sirva, porque me encanta sumar a las personas, me encanta que ustedes puedan escuchar, me encanta, todo esto que estoy diciendo, soy una persona inteligente, capaz, puedo resolver, y si no tengo a las personas, que siempre me escuchan, y me ayudan por algo que yo no pueda ver, para que yo tome acción, es decir, puedo manifestar eso en mí, y cuando no lo manifiesto, cuando hay algo que está causando ruido, como yo ahorita estoy pasando una situación, donde estoy resolviendo, como bien les dije, aquí tengo que resolver esa situación, porque eso me genera ruido, me genera movimiento inestable en mí, entonces si yo no arreglo mi relación con mi papá, con mi hermana, con mi tío, con mi primo, con quien sea, pues eso me va a estar generando ruido, y no me va a dejar enfocarme, y hablar exactamente lo que quiero, porque mi inconsciente, va a estar pensando, en que tengo que resolver aquello, entonces voy, tomo acción, resuelvo y regreso a mí, y sigo manifestando, entonces yo ya estoy manifestando, que lo voy a resolver, yo ya me dije que lo resuelvo, y esto ya lo manifesté, y que creen, lo estoy resolviendo ya, estoy en acciones, contundentes, contundentes y firmes, no hay manera de titubeos, porque cuando uno elige algo, no puedes estar titubeando, porque es para ti, para tu bien, no elijas absolutamente nada, que te quite la paz, si hay algo que te quita la paz, el precio va a ser muy alto, si tú sigues manifestando cosas, y hablando por teléfono, con gente que no te da bien, y hablando por teléfono, con gente que te resta la energía, de tu estabilidad, de tu pareja, de tu familia, de lo que sea, para estar con otra persona, yo te digo, muévete de ahí, si tú sigues queriendo tener una relación, que como me escriben esto, pero sigues atado a tu ex, pero sigues teniendo esos lazos, de codependencia, es que no, es que pobre, es que hay que hacer, no vas a poder manifestar nada, no es cierto, te estás mintiendo, te estás engañando, el tiempo aparte, no lo resuelve todo, nada lo resuelve el tiempo, a ver, tú quieres bajar de peso, el tiempo lo va a resolver, o tú lo vas a resolver, a ver, tú quieres manifestar algo en tu vida, tener un auto nuevo, el tiempo lo va a resolver, o tú lo vas a resolver, poniendo acciones, yo tengo que ir a un nutriólogo, a bajar de peso, que es lo que estoy haciendo, yo tengo que tomar marcha adelante, para saber, cómo voy a crecer mi negocio, tengo que hacerlo, el tiempo no me lo va a resolver, con el tiempo vas a ver los resultados, si tú tomaste acciones, qué dijiste, qué manifestaste y qué no, eso sí, y eres responsable, entonces, yo quiero que tú sepas, que no te puedes estar auto engañando, para poder tener manifestaciones asertivas, forzosamente, cuando tú manifiestas algo que dices, te tienes que mover del lugar, no hay poder humano, que quiera seguir sentado en esta silla, pero quieres ocupar aquel lugar, te tienes que mover hacia la otra silla, a fuerza, no hay manera, tú no quieres, quieres eso, pero quieres seguir sentado en la misma silla, bueno, pues no vas a tener lo que tú estás diciendo, porque hay que moverse, o sea, la palabra es, pero no lo es todo, yo manifiesto con la palabra lo que quiero, el universo hasta se puede poner, y te manifiesta, y te dice, hijo, le encontré a la persona, la pareja, a la gente que quería y todo, pero te equivocas, porque no te mueves de silla, ya llegó en esta silla, pero te están diciendo que ya llegó, ahora tienes que pararte, y irte a la otra silla, y soltar muchas cosas, que te venían perjudicando, porque así has vivido en tu vida pasada, o sea, el año pasado, el día pasado, entonces cuando llega alguien, tú no puedes seguir siendo el mismo, si tú quieres tener una relación linda, tienes que manifestar, híjole, qué padre que llegó, qué padre que llegó esta pareja, qué padre que llegó esto, ajá, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Para mantenerlo, no, si no, nada más llego de gratis, porque como te digo, tú te sigues, te sigues manifestando, y quedando en esa silla, se va a ir lo que, lo que te llegó, el universo te dice, aquí está, yo ya cumplí, tú no manifestaste, ya lo cumplí, ahora, ¿qué vas a hacer tú? Te toca, porque somos responsables, tenemos que responder, ay, ya llegó, ya me lo mandó, pero pues sigo aquí en esta silla, apoltronado, no hago nada, quiero que todo me lo den, ay, qué padre, es bien linda, mira todo lo que me da, mira qué padre me lo da, mira qué increíble, y yo no hago nada, pues no, doy, aporto, y aportamos, tenemos que aportar, y miren, es muy padre, porque cuando uno ya manifiesta sumar, en la vida del otro, yo lo que hago, yo vengo a sumar, la gente que no quiera sumar, se va a ir, o yo me voy a retirar, pero yo no voy a dejar de ser yo, porque yo ya me moví del lugar, desde hace mucho, y no voy a regresar al mismo lugar, no sé si me explico, con la voz, con la palabra, con los hechos, con la mente, con todo, me puedo equivocar, por supuesto, soy un ser humano, pero lo corrijo, eso sí, lo corrijo, si me mancha, me checa que es para mí, lo corrijo, punto, si veo que el otro me quiere manipular, o la otra me quiere manipular, ahí ya no corrijo nada, ahí nada más digo, con esta persona no es confiable, bye, sí, entonces, al final, yo quiero decirte que, cuando tú hablas algo, tú quieres tener, ¿qué quieres tener? a ver, ¿qué quieres tener? a ver, espérate, aquí me están, me están diciendo, déjame ver, ¿quieres tener? ¿y cómo llega esto? ¿quieres tener pareja? ok, aquí, es que quiero tener pareja, ¿no? ayer también di, dije, ¿cómo di terapias para esto de las, de las parejas, ¿no? hay unos que tienen pareja, pero que están bien dañadas las parejas, ya hay otros que quieren pareja, entonces, unos quieren salir, otros quieren entrar, y otros ni siquiera se dan cuenta que están en una relación de pareja, de súper dependencia emocional, en donde la pareja no aporta, no creces, en donde, te apoya para expandirte, te ayuda para que tú brilles, o no, o quiere brillar junto contigo, y si no es contigo, y si no, entonces tú no brillas, y entonces yo tampoco te va jaloneando, eso no es una pareja, te apoya, te sientes tranquilo, donde tú puedas hablar realmente lo que tú necesitas, lo que tú quieres, sin que haya gritos, sombrerazos, y todos estos dramas de ego, dramas de control, y dramas de, ¿puedes hacerlo? ¿Podemos sentarnos a dialogar? ¿Puedes? ¿Tienes una relación en donde tú te sientas libre? ¿En donde tú puedas decir, híjole, la verdad es que hoy no puedo ir contigo de vacaciones, por ejemplo, o lo que sea donde tú te sientas bien, o tienes que estar funcionando para el otro, donde tú te mimetizas, donde tú ya te perdiste, donde tienes que estar nada más darle y darle y darle al otro, o el otro nada más te está haciendo pruebitas, a ver si caes, le cuentas algo vulnerable, y el otro ya es que te ayudó, pero después cambia su personalidad, y tú estás aventando pruebas a ver, ay, ya vi cuál es su vulnerabilidad, me dijo, medio le ayudé, pero aquí ya sé de qué picojea, y ahorita la voy a andar jaloneando. Digo, uno como terapeuta, como sanadora, como todo, pues nos podemos dar cuenta de esto, pero tú también te puedes dar cuenta de esto, tú también te puedes dar cuenta de esto, porque tú sí lo sabes, tú sabes que hay cosas que ya no aguantas y estás pasando, tú sabes que hay cosas que realmente, pues la persona dice que va a modificar y no modifica, porque no van a modificar por ti, tienen que modificar por ellos mismos, entonces imagínate las conversaciones que tú tienes, y manifiestas con tu voz, pues es que ya me quedo aquí, porque la verdad es que qué flojera empezar otra relación, pues la verdad es que ya tengo aquí 10 años, 20 años, pues ya empecé aquí, pues ya mejor me quedo, porque la verdad es que no hay nada para mí, pues si eso estás manifestando, y eso estás diciendo, y eso estás pensando, pues no va a llegar nada para ti, no va a llegar nada para ti, ahora, ya llegó alguien para ti, donde tú puedes estar bien, donde te sientes contento, y le sigues dando espacio, le sigues dando entrada, le sigues dando toda la atención a la ex, cuando se pone malita, cuando necesita que le lleves el dinerito, cuando necesita que lleve la cartulina para los niños, cuando necesita que le lleves, y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás, pues entonces no te estás moviendo de lugar, y lo digo porque ayer tuve un paciente así, y de verdad, en mi libro, El Poder de Tus Creencias, que está en Amazon Kindle, hay ejemplos de esto que estoy hablando, ahí lo escribí, hombres y mujeres se quedan atados, por dinero, por culpa, por dependencia y codependencia, que creen que no, es que la quiero llevar bien, porque pues es la mamá de mis hijos, y no, 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 todo tiene que ser un conflicto, y no, 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 no estamos hablando de eso, estamos hablando de tus dependencias, estamos hablando de cómo estás manifestando, cómo te quedas atado a ese lazo, que son tus cadenas, y que no te deja mover a ser una vida extraordinaria de otro lado, y que esa persona, ya sea él o ella, que sea un ex, necesita saber, que ya no es prioridad, necesita saber, pero ah, cómo están dale y duro, y mandan mensajes, y hacen para llamar la atención, porque saben que el otro o la otra tiene, y están dale y duro, y si tú eres una de estas, y me estás oyendo, por favor, empieza a voltear a ver tu vida, y empieza a manifestar y hacer de ti, la mejor versión, y empieza a buscar una pareja, que sea para ti, y deja de querer fregarle la existencia al otro, es en serio, en serio, y perdón que duela, pero de verdad es real, porque en cuanto más manifestemos, más digamos, más no queramos que el otro sea feliz, y es que crees, no vas a ser feliz tú, y si el otro te da cabida, bueno, pues ya el problema del otro, por menso, pues la otra pareja que tenga, y donde se sienta feliz, pues seguramente en algún momento, ella se va a hartar, o él, y se va a ir, eso sí te lo garantizo, te lo garantizo, entonces tú necesitas manifestar con tu palabra, con tus acciones, con tu mente, y con todo, la congruencia que quieres, saber poner límites, saber decir no, y saber decir sí, porque si yo estoy manifestando, ay bueno, pues sí, ya la tengo aquí, pero lo trae, ni da, ay, nada mal estoy, o el otro, o este es el trabajo, pero bueno, lo estoy medio pasando, pero la verdad es que no soy feliz aquí, pero me estoy, me quiero mover hacia el otro lado, le digo, ¿qué te impide moverte? Tu palabra te está diciendo, el universo te apoya, pero si tú, no te mueves del lugar, no lo vas a obtener, ok, yo puedo decir quiero ser feliz, quiero ser esto, estoy feliz, pero tengo que ser congruente, ok, las palabras manifiestan lo que somos, pero que creen, nuestros hechos, y nuestras acciones, y nuestros resultados, esa es la verdad, y ante eso, no nos podemos engañar, porque si hay autoengaños, muchísimos, yo soy feliz, pero no es cierto, no es real, no es real, yo soy abundante, pero no es cierto, no es real, porque no das para el otro, no pones límites, no le das a la persona que te da, no estás llevando una relación satisfactoria, no estás queriendo que el tiempo lo arregle, crees que alguien va a llegar a solucionarlo, le estás pidiendo que cambie el entorno, y no tú, estás queriendo que tengas a esta persona que te quiere, pero también, entonces tienes esta otra relación, pero también nadie te puede decir nada, porque tú, tú él estás eligiendo, que así son las cosas, y así van a ser, no, no es real, no quieres una relación estable, y no te puedes autoengañar, quiero una relación estable, ¿qué vas a hacer para ello? Ahí está, te manifiestan, sí, quiero que veas que cada que hablas, lo manifiestas, pero también te tienes que mover del lugar, tienes que llevar un ritmo, tienes que llevar una energía, tienes que lograr moverte, tienes que saber que si te quedas en la misma área de confort, no va a avanzar esto, tienes que ver que te estás autoengañando a veces, y tienes que saber que cuando te mueves, de verdad, de verdad, de verdad se los digo, cuando nos movemos del lugar, cuando sí hacemos cosas diferentes, sobre lo que queremos y manifiesto, y digo, y hago, tengo que ser congruente con todo, se abren las posibilidades, eres creador de tu destino, nosotros somos creadores, esto cómo está trillado, pero que es real, y cómo lo vamos a manifestar, necesitamos tomar responsabilidad de nosotros, es todo, el universo no te pide otra cosa, ay, pero qué difícil, mejor primero me responsabilizo del otro, de la otra que está fregada, pero dejo de ver lo que yo sí quiero, dejo de ver a la pareja, dejo de ver el trabajo que quiero, dejo de ver lo que yo sí quiero, pero mejor me voy para allá, porque, ay, soy bueno, soy lindo, no soy malo, necesito que me aprueben dando esa parte, los ayudé a que, lo que sea, a rescatar al perro, pero ya descuide lo que sí es para mí, lo que yo sí quiero, lo que no he podido ver, que manifesté, que dije que el universo me trajo, esto no es fácil chicos, no es nada sencillo, voy a estar hablando después de, de por qué no somos responsables de nosotros, cómo nos cuesta trabajo, porque la responsabilidad no es cargar absolutamente a nadie, es responder ante las cosas, es apoyar, es sumar, es acompañar al otro que lo necesita, siempre y cuando no nos abandonemos, siempre y cuando yo no me deje, no deje bolsa, yo no puedo irme con, a responderle al papá de mi hija, y entonces descuido a mi pareja, no, el papá de mi hija ya no es mi responsabilidad, ya no es mi pareja, no es mi prioridad, entonces necesitamos hacer un parte de aguas, yo no puedo decir que quiero ser feliz que en un trabajo, y sigo en el mismo trabajo, y no hago movimientos, yo no puedo eso, porque me estoy engañando, ok, entonces, vámonos a empezar a hablar, a partir de hoy te voy a dar cinco tips, ve tus resultados, ve tus emociones, ve lo que estás pensando, ve lo que estás diciendo, estas son las cuatro informaciones de vibración, perdón, que nosotros tenemos, para poder manifestar lo que queremos ir hacia allá, pero primero, y antes que nada, para poderlo manifestar, necesitamos movernos del lugar, hacer cambios en nuestro interior, físico, mental, emocional, y energético, si no lo puedes hacer, busca ayuda, busca terapia, o ve a mis talleres, que aquí están mis redes, me vas a empezar a ver ya con muchísimo movimiento en mis redes, voy a empezar a dar talleres ya por Instagram, voy a empezar a dar ya talleres por Facebook, ya se van a subir mis talleres, los vas a poder comprar en plataformas, porque vas a aprender a no mentirte, a desmentirte completamente, para empezar a ser tú, para empezar a manifestar de verdad la abundancia, que tú eres, que necesitas, porque corazones queridos y queridas, siempre podemos estar mejor cada vez, conectándonos con nuestra divinidad, con lo que sí somos, somos seres divinos, somos seres de luz, somos seres de amor, somos creadores, somos abundantes, aquí no viene nadie a padecer carencias, venimos siempre a estar en abundancia, pero sí, hay que movernos, hay que trabajar en nosotros mismos, así que, te dejo con esta reflexión, si tienes miedo a algo, que no ponga en peligro tu vida, si no quieres moverte del lugar, ve a qué le tienes miedo, qué necesidad tienes, y qué carencia estás demostrándote a ti mismo, qué hace que no te quieras mover del lugar, eso es una carencia, y eso genera dependencia, ok, porque no lo estás solucionando, bueno, pues te dejo con esta reflexión, el siguiente programa voy a ahondar ya más, en lo que es la vibración, lo que es la frecuencia, cómo nosotros nos movemos en ciertas frecuencias, cómo se manifiesta la energía en esas frecuencias, qué colores tiene, hay muchas cosas, porque cuando nos manifestamos, también lo que nos ocurre afuera, los choques, relaciones, todo tiene que ver con nuestra frecuencia, si vamos enojando, si vamos manifestando bajas frecuencias, pues eso es lo que vamos a vivir, así que podemos tener el poder de cambiarnos, porque tú eres completamente poderoso, para manifestar y cambiar tu destino, nos vemos el próximo viernes, muchas gracias por estar aquí, soy Gabriela Ochoa, y aquí te dejo con mis redes, hasta la próxima. Que tengas un excelente fin de semana, y si toda la información que aquí en El Poder de Tus Creencias, tu programa te ha servido y es de valor para ti, te invito a que lo compartas, y me sigas en las redes, en Facebook Ser Integral Gabriela Ochoa, en Instagram Ser Punto Integral, en TikTok Gabriela Ochoa, guión bajo Ser Integral, y en YouTube Gabriela Ochoa Padilla, y si necesitas algún tipo de información, para cursos, talleres y terapias, con mucho gusto en el 55 36 68 57 04, y recuerda, ser el 1% mejor cada día. Gracias. 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 Gracias.